El servicio Enzo Bulasio 5-2 en este primer set. En este lado Mauricio Flores, gran derecha 0-15. Partido correspondiente al metro, cuartos de final. Van a los 15 iguales, en estos momentos presencia de viento. Nuevamente apurado Mauricio, 15-30, 30-15, perdón. 40-15, doble set point. Esa bolea casi queda en la red, 40-15, 40-30, perdón. Le queda un set point más a Enzo. Lo cierra con un passing excelente, 6-2, primer set para Bulasio.